Esta mejor nacional córner que va a ser Recova, 21 minutos y medio, punta de la zurda, va a levantar Jeremia, ahí va a colocar el balón, Cobate se hunde en el área con polenta, ahí viene el centro, rebote varios, atención, está el gol de Ventacur, ¡GOL! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡GOL! ¡Gol de Nacional Coates, Coates, Coates encontró la pelota, Coates reventó la red, Coates sacó el zapatazo, fue a buscar Recova en Ventacur, y el histórico zaguero de Nacional se llenó el zapato, le rompió el arco a Peñarol, de frente a la banda del parque, consigue materializar ese mejor momento de Nacional en la red, Coates, Coates a los 22 minutos, Coates levanta la mano, celebra y se parte el parque, Coates convierte, Coates anota, Nacional saca ventaja, lo hace el patrón Coates, 1 a 0. Aprovechó la pelota quieta, Nacional, una pelota enredada, entreverada, se reclamaba primero penal por parte de los jugadores tricolores, después apareció Coates ahí, le pega con la pierna derecha el zaguero de Nacional, era más el tricolor, se pone en ventaja Nacional en el parque. Señores, una pelota dividida, un juego que obviamente de pelota quieta, Nacional todavía no venía sacando ventaja, logró desde ese lugar encontrar una pelota bien ejecutada por Recova, varios rebotes y Coates termina encontrando la chance del 1 a 0 con un remate claro, no estaba firme Peñarol, no estaba firme Méndez, no estaba firme, tampoco Guzmán Rodríguez para sacar, el arquero quedó clavado en el arco y no perdonó Coates para el 1 a 0 en el partido. ¡Golazo de Cololó! Sport, 8.90 La pelota va en dirección de Leo Fernández, Leo Fernández entregando para Oliveira, se posiciona más arriba Peñarol, acá viene para Leo Fernández, va Leo Fernández, tiró al arco, ¡Gol! ¡Gol Ramírez! ¡Gol! 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 De Peñarol Gastón Ramírez, Gastón Ramírez, tiró Leo Fernández, era un remate sin pretensiones, pero justo la desvió Ramírez y lo dejó parado a Mejía, un minuto del segundo tiempo, lo hace en el fray Ventino. Gastón Ramírez, sorpresa y pico en el arranque del segundo tiempo, entró dormido Nacional, se lo empata Peñarol, casi que sin querer, Leo Fernández buscó el área y definió Ramírez, uno a uno. Y se enchufan dos que no habían jugado bien en el primer tiempo, solo Leo Fernández para rematar al arco y le dio el oportunismo para poner el pie de Gastón Ramírez, Colenta queda del lado de atrás, nadie presionó el remate de Leo Fernández, aprovecha Peñarol y un golpe anímico que puede cambiar el clásico. Y un gol clave para Peñarol después de lo mal que había jugado en la primera parte, porque en el arranque del segundo tiempo, en la primera, aparece el gol del empate, aparece la acción, el remate, que parecía no tener un buen destino, sin embargo, se interceptó el botín zurdo de Gastón Ramírez para descolocar a Mejía y empatar el partido en el parque. ¡Golazo de Colaló! Sport 8.90 Me canta el parque pidiendo el último esfuerzo nacional, la pelota para Molenta, Molenta que la va colocando hacia Oliva, Oliva que entrega para Zanabria, uno a uno, Zanabria para Coates, autor del torneo nacional, va llevándole al patrón, se acerca a Coates, cruza línea media, va marranjando a Berati, esperando a su largo, viene sobre la derecha para Lojito, la despeja Galeano, atención, tomó Pereira, la pelota para Santander, está tiró... ¡Gol! 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 ¡Gool! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha vencido a Santander, Santander, el ropero Santander, la pelota se vacíó por el área y el paraguayo la metió apuntada abajo contra el Caño Zurdo para marcar el gol furioso del final! 39 del segundo tiempo el ropero Santander Nacional 2 Peñarol 1 arriba se pone Nacional Santander bueno y Nacional estaba haciendo el esfuerzo desprolijamente pero tratando de ver si podía encontrar ese camino del segundo gol Peñarol estaba moderando el partido y apareció un error garrafal de Sequeira le erra la pelota para que después aparezca una excelente asistencia para el paraguayo resolvió notablemente Santander y pone el segundo tricolor y cuando todo pintado para el bate nacional seguía yendo buscando con pelotas largas Peñarol se defendía, llegó Galeano a una pelota difícil pero le erra increíblemente a la pelota Sequeira luego la claridad de Mauricio Pereira para pasar a Santander Santander patea, se debía y obviamente que se le mete en el primer palo a Washington Aguirre el esfuerzo enorme de Galeano y luego la claridad también en este caso de Pereira para pasar a Santander la pelota termina desviándose y nacional en el final encuentra el segundo colazo de color Sport 8.90 Cuauhto con un descuentazo en las estaciones es acá falta de Mauricio Pereira contra la mitad de terreno hay un tiro libre que va a hacer Peñarol se pone en pie Daria receptor de la falta tiro libre que en 6 minutos quedan 6 va a estar haciendo Mendes para Peñarol le va a pegar a la pelota Javier Mendes gana nacional por dos tantos contra uno se reengancha en todo nacional alcanza Danubio en la punta de clausura se pone a los puntos de Peñarol pasa al caldo la pelota Mendes ahí viene para Benanti no llega Benanti queda bollando la pelota trata de reiniciar el ataque nacional presiona a Mendes el futbolista Milán la pierde Mendes falta contra el zapito tiro libre que va a hacer la batería que va a hacer y la que te responde siempre la batería de las grandes marcas acordate si es batería es Moura tiro libre que va a estar en vez cuando el conjunto de nacional por Polenta va a acomodar el patrón va a sacar la pelota Polenta 6 con 40 va a entrarle Polenta Polenta saca de zurda tira Polenta la pelota la viene a buscar para señalar Milán saca antes Mendes Mendes para Daria queda larga la pelea nacional la va a buscar reventando la pelota Bay Bay la saca sobre Campo Aqueno corre a buscarla para Peñarol Olivera golpe de cabeza para Lucas Hernández Lucas Hernández con la pelota Lucas Hernández la tira por Olivera buen pase corre Olivera marca Sanabria revienta Potente y afuera 7 minutos de 12 lateral que va a estar efectuando Peñarol va a colocar en juego la pelota cuando vuelva Maxi Olivera Maxi Olivera la saca para Rodrigo Pérez Rodrigo Pérez con el balón Rodrigo Pérez para Maxi Olivera pone para Rodrigo Pérez Rodrigo Pérez con la pelota ahí está Rodrigo Pérez la levanta Potente para Batista y a Benatti va Benatti saca Coates queda en las puertas del área salta Benatti saca Nacional falta de Benatti caía Oliva tiro libre que favorece a Nacional 7.30 está pensando en revocar bien sin Urubix la solución para su conselucción consulta para nuestra amplia línea de revoques super mezclados en Urubix Urubix en Pecano del revoque uruguayo infernal el clásico de Oliva realmente impresionante está en todos lados ahora saca una pelota como zaguero otra exposición tremenda del número 8 de Nacional saca por lenta revienta la pelota 8 minutos de 12 Nacional gana por 2 a 1 tira la pelota a Rojito Rodríguez la va poniendo en dirección de Galeano Galeano pierde rebota en Olivera va fuera de la cancha y lateral para Nacional toma para vos esa jugada fue el tambor y acabó la bravo de 12 pepsi de litre y medio por 205 pesos 8 minutos lateral que va a ser Renacional va a estar devolviendo la pelota por el sector de la derecha a Rojito Rodríguez ahí la devuelve Rojito pone para Mauricio Pereira entrega la pelota para Galeano Galeano va perdiendo recupera Rodrigo Pérez la perdió se viene Nacional toque para Santander quita la pelota Peñarol va Darias Darias estira el zapato tira Galeano revienta Galeano saca la pelota y lateral para Peñarol 8.30 cabildo abierto impulsó solo campaña deuda justa mañana ahora 12 entregamos las firmas acompañaros al palacio legislativo el 27 vota Manini va sacando la pelota Peñarol un envío largo que viene para Avenatti la devuelve Oliva saca la pelota Oliva toma Maxi Olivera revienta Maxi Olivera coloca la pelota para Batista Batista la aguantó viene Batista con falta va a ver el tiro libre estamos en 9 de 12 se va el clásico ellos dejan todo y la cancha voz deja todo y la tribuna voz se pone la pasión rezona la protección este partido se definen los descuentos descontate los cheques en pesosydólares.com se va la novia está ganando Nacional por dos tantos contra uno ahí están los gritos de Mejía hacia el banco no sé cuál es el problema va a sacar la pelota ahora Cobates 9 y medio va a devolver el balón le va a pegar Cobates ganando Nacional por dos tantos contra uno goles de Cobates y Santander para la victoria del equipo de Nacional había empatado transitoriamente en el primer minuto del segundo tiempo Ramírez tira la pelota Cobates viene para Mauricio Pereira lucha Mauricio Pereira pelea Mauricio Pereira ahí está Mauricio Pereira la toca hacia el medio quita Peñarol Balucas Hernández puntea la pelota coloca para Batista Batista la va descargando atrás pone para Darias Darias tiene que abrir la pelota la mantiene Darias se enredó lo presiona Santander sale Darias ahí viene Darias insiste Santander le pega tiro libre que va a ser Peñarol 10 minutos Abarrinde se juega dar como el sueldo de Martínez queda cámara por mi dinero alimentación con mi dinero alimentación el sueldo rinde bueno quedan dos minutos de adición sacando la pelota fuerte Guzmán la metió para Benati Benati saca sobre el área allá lucha Batista ensayo una chilena Batista cayó la va a buscar Baez va a ser recuesta sobre el fondo va Benati saliendo Baez 2 a 1 Nacional estamos en los descuentos va sacando la pelota Peñarol en dirección del área corre Bereles la rechaza Nacional va a sacarla fuera de la cancha Peñarol atorado por Mentes lateral que va a ser sin apuro Nacional 10 minutos y medio 12 se está terminando el partido está para festejar Nacional va a ver lateral que va a ser los tricolores caminando viene Baez hacia el lugar donde va a reponer canta el parque central se mueve Nacional se mueve lateral que va a ser Rebaez va a poner en juego la pelota estamos en 10 minutos con 40 se está terminando el partido lateral que va a ser Rebaez no puede Peñarol no puede Nacional lo tiene ganado la pelota viene para Baez va a marcar Peñarol allá la levanta para Benati saca Coates revienta Coates tira fuerte para Galeano Galeano pelea por la pelota va Olivera marcará para Peñarol Guzmán va contra el ojito gana Guzmán sale Guzmán Rodríguez entramos a jugar el último minuto de adición pelotazo que viene para Batista va a ganar Nacional insiste Peñarol insiste Nacional toma el zapito Mereles coloca la pelota hacia atrás la va ubicando para Baez Baez despeja una pelota corre Santander sale a Guerre va a buscar la Guerre se mete en el área va a sacar la pelota se termina se termina última jugada la va llevando Rodrigo Pérez se termina la pelota viene sobre Milán se termina la va llevando Milán levantó el centro allá carga Peñarol viene para Benati golpe de cabeza quiere girar Batista lucha Batista Batista se hace de la pelota y está Batista lo marca el ojito Rodríguez tira Batista coloca para Maxi Olivera no llega sale Nacional de contra se termina se termina se termina corre Galeano corre Galeano corre Galeano marca Pérez amarilla faul y amarilla tiro libre para Nacional queda atendido Galeano 12 minutos de adición cumplidos habrá tiro libre que favorece a Nacional que se impone 2 a 1 que va a ganar el clásico está por explotar el Parque Central está por celebrar el Parque Central señoras y señores un partido cargado de polémica cargado de mal comportamiento en la tribuna señores ganó Nacional ganó Nacional ganó Nacional Nacional 2 Peñarol 1 estallan los suplentes estalla el Parque estallan los jugadores da un golpe de autoridad Nacional en la tabla se arrodilla Polenta lo abraza Mejía se abraza Santander corre el zapito Mereles señoras y señores baila y salta Rejova se terminó el partido el clásico lo ganó Nacional la tarde la tarde es en tres colores bueno y festeja el hincha tricolor el hincha de Nacional acaba de ganar un clásico tremendamente importante señoras y señores hay campeonato Nacional hoy en una tarde señalada se terminó quedando con la victoria con tres unidades fundamentales que lo ponen como juntero junto con Danubio en el clausura y a dos puntos de Peñarol en la tabla anual analizando un clásico que tuvo de todo y que ahora lo vamos a analizar con Federico la realidad es que Nacional hizo más por la victoria fue superior en el primer tiempo se fue ganando en el segundo tiempo se lo empata Peñarol en la primera jugada parecía que mejoraba Peñarol pero sin embargo Peñarol nunca construyó esa insinuación y Nacional con la sarte con algunos cambios el de Pereira el de Santander el de Galeano no le quedaba otra que ir a buscarlo se encontró con esa jugada Galeano el error de Sequeira la gran asistencia de Mauricio Pereira en la definición de Santander para poner el segundo tanto del tricolor que le permite festejar una victoria merecida en el parque mirá voy a arrancar con algo diferente nunca voy a entender casi les hacen perder el partido y los jugadores van a celebrar con los que casi les hacen perder el partido en vez de ir con la tribuna de Atilio García con la delgado van al lugar que no tienen que ir es increíble porque los jugadores tampoco colaboran con este tipo de situaciones Polenta va a colgarse el tejido de los que casi le hacen perder el partido nacional es increíble reitero que mal que estamos en el ambiente del fútbol cuando hay un montón de palquistas de butaquistas de gente que está en la delgado en Atilio García yo que sé en otros lados que se portaron bien entonces la verdad es una cosa de loco lo de los jugadores también a la hora de ir a celebrar vergonzoso a ver desde el punto de vista del partido ganó bien nacional ganó 2 a 1 fue más que el rival termina logrando yo creo que una victoria importante por 2 goles contra 1 creo que en definitiva es un triunfo justo desde el punto de vista deportivo porque me parece que el nacional fue más parejo que su rival tuvo en oliva una figura clave bueno y me parece que en el segundo tiempo a ver la luna en un gol y encuentra ese error de Sequeira a Piano le costó mucho el partido varios jugadores que estuvieron por debajo de nivel después todo todo triste un montón de irregularidades en el partido con jugadores que fueron agredidos con bengala de su propio club con un montón de situaciones que también se terminan dando a lo largo del partido con un arbitraje que tampoco me conformó yo creo que perfectamente Leodán González pudo echar a Gabriel Valls al cierre de la primera etapa por una patada muy fuerte es una de las críticas que puedo tener para el arbitraje pero reitero un partido que para Nacional es muy importante por seguir peleando el campeonato pero hay cosas mucho más tristes que también quedan en la tarde de hoy algo que recién le acabo de ver al presidente de Nacional le fue a hacer señas a algunos jugadores que al final no se da lo que estaba pensando como que le hacía señas que estaban fitejando contra la tribuna donde generaron un montón de problemas y lo que dice Federico es tal cual la verdad digo vayan a saludar a los de la Tilio García vayan a saludar a los de la Escarone a los de la Delgado muchachos que son la gente que se portó bien la gente que los aplaudió la gente que los alentó no contra esta manga de delincuentes ese grupo que está ahí atrás que casi le hacen perder el partido la realidad es esa es increíble lo de los jugadores a veces digo hay un grupo de hinchas de Nacional y no quiero generalizar pero hay un grupo de hinchas de Nacional que casi le hacen perder el partido que lastimaron a jugadores de Nacional ahora sí por orden ahí lo vi al presidente de Nacional van a saludar a la mitad de la cancha al resto del estadio como corresponde es increíble ¿no? increíble al primer lugar que van es hacia la gente que tiró bengalas que casi paran el partido que casi suspenden el partido bueno ahora sí como corresponde tuvo que entrar no sé el presidente no sé si alguien más y los jugadores recorren al resto del escenario adiós adiós Gracias por ver el video.